Y bueno, pues ya está aquí con nosotros, nada más y nada menos que el ingeniero Heriberto Calderón de Rancho Calderón. ¿Cómo está mi muñeco? Muy bien, encantado aquí para hablarles de los cuidados de las plantas en cuanto a nutrición en esta temporada. Y yo creo que sí, porque primero nos quejábamos de las lluvias y ahora ya tenemos bastante lluvia, que eso es muy importante. El calorcito sobre todo. Vamos a hablar entonces plagas y abonos para las plantas, ¿verdad? Sí, fundamentalmente empezaríamos hablando acerca de los abonos, que hay que considerar que de acuerdo a las especies de plantas que tenemos en nuestro jardín, hay requerimientos muy distintos. Hay plantas que requieren muy poca nutrición, como serían los cactus, suculentas o crasuláceas, que tienen una tasa de crecimiento muy lento, porque así evolucionaron. Entonces hay que poner una cantidad menor, quizás con un gramo para una maceta como esto, de fertilizante ya sea químico o bien algún fertilizante orgánico. Que en el caso del orgánico se puede poner una mayor cantidad, toda vez que se va descomponiendo lentamente y haciéndose asimilable también a lo largo de mucho tiempo para la planta. Ahora, les menciono las necesidades diferentes porque lo que uno receta o recomienda de fertilización es distinta según la planta a que vayamos a dar el abono. Esta que tenemos aquí, que es una planta de muy buen desarrollo en esta época de lluvias, que es un Belén, Nueva Guinea, es una planta de necesidad intermedia, más o menos el doble de la cantidad que le podemos poner a una crasulácea suculenta. Y es una planta que, por ejemplo, en un litro se le puede agregar de un fertilizante líquido un medio gramo hasta un gramo para poderlo regar posiblemente cada 15 días o cada mes en la temporada que está creciendo. En contraste, tenemos otro tipo de plantas que son las que dan mucha flor, sobre todo las que están creciendo constantemente en el jardín, ya sea con hojas, ramas y sobre todo flores y frutos, como son muchos arbustos, como son muchos arbustos, árboles, el rosal, por ejemplo, necesitan la fertilización más fuerte posible. Esto implica en una maceta de este tipo poder poner de uno a dos gramos de un fertilizante químico que de preferencia esté completo, que traiga en su contenido nitrógeno, fósforo, potasio. O si no quieren complicarse, hay en el mercado muchas compostas, algunas derivadas de lombriz roja californiana que se llama lombriz composta, de la cual pueden usar para hacer fertilizaciones o abonados de mayor duración. Perfecto. Esto incluso se recomienda que cuando alguien va a preparar un sustrato, tierra para una maceta o el jardín, puedan utilizarlo hasta el 15% o 10% del volumen de la maceta, la jardinera o la capa superficial del jardín. Esto debido a que como es materia orgánica, semidescompuesta, en proceso de humificación, va liberando a lo largo de medio año, un año y a veces hasta más tiempo, dependiendo de temperatura y de la humedad del suelo, todos los nutrientes. Y además es más completo un abono orgánico porque contiene microelementos, los cuales a veces hacen falta cuando alguien va a comprar fertilizantes químicos, que son los que comúnmente se utilizan en la agricultura extensiva, para cultivos de maíz, verduras, etc. Es importante entonces que nuestras plantas en el jardín estén nutridas de la mejor manera, balanceada, con nitrógeno, fósforo, potasio. Y agrego también microelementos que son como una especie equivalente a las vitaminas en los organismos animales o los humanos, en el que en pequeñas cantidades son fundamentales para llevar a cabo ciertas funciones vitales de la planta. Y bueno... Don Heriberto, por ejemplo, la gente siempre pregunta, yo necesito poner abono, necesito poner fertilizante, en fin, pero tengo mascotas en casa, ¿les hace daño esto o qué hacer en un momento dado? No, normalmente las mascotas no se alimentan de estos materiales y además no son problemáticos en cuanto a irritación al tacto o por expedir vapores o gases tóxicos, ¿no? Es más, si alguien quiere que no se le ensucie la mascota con alguno de estos materiales, lo ideal sería que picaran la tierra superficial de la maceta, la jardinera o el jardín para tratar de incorporar dentro de la capa superficial del suelo o del sustrato, ya sea el abono químico o el abono orgánico que se le haya agregado. Algo muy importante es que siempre que se haga esta adición de elementos nutritivos para las plantas, es muy importante agregar suficiente agua. Por eso la ventaja de hacer esta práctica en esta temporada de lluvias. Perfecto. Estos abonos los tenemos con usted en el Rancho Calderón. Sí, desde luego en Vivero, Rancho Calderón. ¿Nos pueden dar ahí una explicación? Claro, las personas que acudan a nuestro vivero, que estamos aquí muy cerca al sur de la ciudad, a escasos 11, 15 minutos del periférico sur por la salida a Colima, ahí pueden encontrar cantidades apropiadas para el uso doméstico, ya sea de compostas o de fertilizantes, incluso también tenemos ahí algunos fertilizantes de tipo foliar. Lo recomendable es que las plantas se nutran por la raíz, pero a veces hay circunstancias en las que es benéfico o es la única forma de nutrir una planta a través de aplicar con agua atomizada en el follaje. En el follaje también. Fíjense qué tan importante es ver realmente cómo está tu jardín, cómo están tus plantas si no están llenas de plaga, el agregarle abono que es la fecha ideal para abonar las plantas, para ponerles fertilizantes, ¿verdad? Sí, y bueno, hay que tomar en cuenta también una diferencia clave, que cuando utilizamos fertilizantes químicos o abonos químicos, el problema que puede presentarse es de que al diluirse con el agua, puede escurrirse hacia partes fuera del alcance del jardín, de la planta, ya sea por la superficie o filtrado por los orificios de las jardineras hacia afuera. Se puede desperdiciar. Por eso es recomendable que en lugar de hacer una sola aplicación en la temporada de crecimiento, dosifiquen fraccionando lo que le vayan a aplicar de fertilizante en dos o tres aplicaciones cada mes en la época de crecimiento. Y ojo, todo mundo debe estar advertido de que en la temporada de fríos o cuando una planta entra en dormancia o latencia porque tira sus hojas y queda desprovista de follaje y no tiene necesidad de nutrirse, por supuesto que hay que suspender el abono o la fertilización. Lo que tenga de residuos no le hace mal, pero es importante entonces siempre estar asociando la nutrición, la fertilización de las plantas del jardín en función del crecimiento activo exuberante de las mismas. Pues muy bonita explicación. Hay que proteger nuestras plantas, nuestro jardín, que esto es muy importante, y acudir a Viveros Rancho Calderón, que ahí vamos a tener también esta explicación. Vamos a comprar lo que necesitamos para la casa, para la oficina, para lo que tengamos de jardín. Y estamos abiertos ahí todos los días del año, incluso los domingos, para que nos visiten las personas. Brevemente quisiera comentarte acerca de las plagas que se presentan en esta temporada. Es muy común que por el crecimiento activo de los retoños, puntas o cogollos de las plantas, hay ataques de algunos piojitos verdes que son áfidos y se les da el nombre de pulgones. Esto es muy fácil de combatirlos, incluso hasta con una preparación en casa, de agregando 2 a 5 gramos de jabón en polvo o 2 a 5 mililitros de algún detergente líquido por litro de agua y asperjarlo bastante en la punta. Y eso ahoga, elimina este tipo de problemas de pulgones. Otra práctica muy importante es que en la temporada de lluvias, es muy frecuente que algunas flores, por el exceso de humedad, empiezan a tener un proceso más rápido de envejecimiento o pudrición. Es importante entonces estar haciendo la eliminación de las hojas, de las hojas desde luego muertas, amarillas, pero también de flores que empiezan a ponerse en condiciones de putrefacción, que si no las eliminamos empieza a propiciar lo que son enfermedades, que es distinto a plagas. En las enfermedades normalmente lo que ataca son microorganismos muy pequeños, tipo bacterias, hongos, virus, que son microscópicos, uno no las ve, pero están actuando en la invasión de los tejidos de la planta, haciendo procesos de deformación, de putrefacción. Y algo muy importante es mantenerlas sanas, limpias, de partes muertas y de preferencia también tener bastante espaciadas las plantas. Aquellas que crecen mucho en esta temporada, en ocasiones es importante hacer alguna poda para liberar espacios para la ventilación. De otra manera es propicio para que se desarrollen algunas otras plagas en la parte oscura, muy húmeda de la planta. Porque hay diferentes tipos de plagas, ¿verdad? Sí, una muy común también, la que le llaman pulgón lanígero, esa que están viendo precisamente ahí en la pantalla, que esta plaga busca los lugares a los que no les da la luz dentro de la planta, la maceta o la jardinera, y también la pueden combatir con esa mezcla de detergente, jabón con agua, nada más que hay que practicarlo dos o tres veces a la semana hasta que se estén exterminando este tipo de microorganismos que son plagas. Muy bien, don Heriberto, vamos a decirles a nuestro público entonces su número telefónico, a donde nos tenemos que dirigir con usted para la explicación, para comprar ya nuestro abono, fertilizantes, para las plagas, para todo esto, porque yo creo que ahorita que estamos en vacaciones de verano hay que hacerlo también. Y enseñar a nuestros hijos en un momento dado también que están de vacaciones. Claro, y es una práctica ecológica, ambientalista, y que le desarrolla muchos valores al ser humano. Nuestros teléfonos los pueden encontrar en la página de internet que tenemos, que es www.viverosrcalderón.com y se los doy de manera explícita, es 3686-2159 o terminación 2287. Los esperamos diariamente, pueden encontrar ahí plantas de flor apropiadas para la temporada esta de lluvias, pero también tenemos suculentas, follajes tropicales para interior, árboles frutales, palmas. Todo lo que necesiten. Prácticamente. Todo completísimo, ¿en dónde? Incluso hasta contenedores o macetas, si lo requieren, y al fertilizante. Gracias, que le vaya muy bien, don Heriberto, muchísimas felicidades, saludos a todo su personal. Muchas gracias. Allá en Rancho Calderón. Que disfruten las vacaciones. Gracias, que estén muy bien. Bueno.